Amigos, bienvenidos. Durante los años 70s y 80s, el cantante español Camilo Sexto fue el rey indiscutible de la música romántica en español. Fue un artista en todo el sentido de la palabra y su producción fue prolífica, llegando a lanzar casi un álbum por año. Camilo Sexto también fue considerado durante muchos años como el soltero de oro, tanto en España como en Latinoamérica. Y el papel de las mujeres en su carrera fue siempre muy notorio, ya que a donde sea que fuere, estaba siempre perseguido y asediado por gran cantidad de chicas. A Camilo se le relacionó con muchas mujeres a lo largo de su vida, pero hubo una un tanto especial. Su nombre es Andrea Bronston. Andrea era hija del gran productor de cine de Hollywood, Samuel Bronston. Su familia y la familia de Miguel Bosé eran amigas, por lo que Andrea y Miguel se conocieron desde muy jóvenes e incluso estudiaron juntos. Por otro lado, Camilo Sexto apadrinó a Miguel Bosé para que empezara su carrera musical, y cierto día, Miguel invitó a Andrea a presenciar una grabación de Camilo, ahí fue donde se conocieron. Andrea hizo coros para los primeros discos de Miguel Bosé, y cuando Camilo la escuchó cantar, le propuso que lo acompañara en una gira. El asunto cuadró bien, y Andrea se convirtió en corista permanente de Camilo. Pronto comenzó una relación sentimental entre ellos, y las revistas del corazón del momento siempre los tenían en sus portadas. Los consideraban algo así como la pareja perfecta, ya que los dos eran muy atractivos físicamente y ambos se movían en el mundo del espectáculo. Según lo confirmó la propia Andrea en televisión española, esta relación duró 10 años, pero fue bastante complicada debido al trabajo de Camilo. Andrea también afirmó en alguna ocasión que llegó a estar embarazada del cantante, pero que sufrió un aborto debido a un pequeño accidente que sufrió. Si bien, oficialmente Camilo Sesto solo tuvo un hijo con la mexicana Lourdes Hornelas, durante casi toda su vida se le pudo ver junto a Andrea, incluso años después de terminar su relación laboral. Y ella por su parte, solo ha tenido grandes palabras para hablar de Camilo y de la admiración que sentía por él, como artista y como persona, y para reiterar una y otra vez que Camilo Sesto fue un extraordinario ser humano. Bueno, sin duda alguna hacían una excelente pareja y al parecer de todas las mujeres con las que se relacionó a Camilo, Andrea es la única que aprobaron sus muchas seguidoras. Amén. 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 Amén.